¡Hola! Bueno pues hoy estamos aquí y creemos que esto es una forma más nueva de que os ríes un rato y lo que vamos a hacer es como vais a probar un montón de cosas y pues vais a ver nuestras reacciones y espero que hayan sido invitado, así que os lo hacéis muy bien y... 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 ¡Let's go! Hoy es mi cumpleaños, mujerpa Cumple 15 años ¡15! ¡Cómo bien es adolescente! Yo creo que podemos empezar con un test de Plingers para adivinar, para ver si adivinamos de qué sabor es la que gustó Entonces podemos decir qué sabores hay Una pizza No entiendo qué es ranch pero... Sabor rancho A miel Y a cheeseburger, es decir hamburguesa de queso ¿Y el valor de? No lo siento Joder niña, pero que ya entré, ¿no? No le gusta Ah, pues está barata ¿Ah, sí? ¿De qué ves? Puedes abrir los ojos, ¿eh? Ya te lo estás comiendo Yo creo que de pizza ¡Eh! Rancho Serás tonta si está... pues está para que las patatas ¡Yo qué sé! Tienes de... Es muy bien ¿Cuándo? ¿Qué lees? No no Esto es un pringero normal Pues no Especha No, no, no. ¡Honey Monster! Ah, es verdad. Sí, sí, ahora es verdad. Ahora el encuentro es... ¡Au! ¿Qué tal ya me has hecho? ¡Escúchala! ¿Esto es esta o esta? Esta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espera, espera, dámela en la mano. Ahora o sois muy imbéciles y miráis la de pizza o sois muy inteligentes y cambiáis el orden. ¿Cuál es? ¿Es esto? No, ha dicho rancho y es falso. Es pizza. Bueno, no sabe a pizza. Ni la de rancho sabe a rancho. ¡Ah, sí, sí! Bueno, señoras. ¡Au! Es que... Marta... Tiene que ser rácida. Esto es esto. ¡Escúchala! ¡Apucina! Tiene una... ¡Oh! ¡Me cero! ¡Muy bien! ¡icheques! ¡¿Por qué pones tu boca de viejo? Pobrecito? ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es muy cómodo. Es súper bueno. Voy a cambiar esto. Esta. ¿Cuál hemos cogido? Esta. ¿Sí? Muy bien. Pues está muy bueno, es como un montón. Bueno, ¿qué? Que te vas del plano. La de rancho, muy bien. Aquí sabe bien. He seguido la gana. Con lo cual, a la de rancho, luego Berta y yo aquí. Ahora vamos a preparar un ponche, que teníamos muchas ganas de hacer esto porque sí que me iba a salir mal. Ah, sí. Y vamos a coger aquí cuatro copitas. Vamos a echar agua aquí. Así ya está bien. Ya, ya, ya. Muy bien. Y yo voy a echar esto. Ponche negro. Ponche negro. Ponche negro. De toda la vida. Vale. Yo voy a tirar este. Venga, vamos. Cojo una cucharilla. Oh, Dios. Qué negro. Voy a poner un poco más. Huele súper bien. No huele a nada. ¿Eh? Y me recuerda a... Oh, oh, oh. Me recuerda. Me recuerda. ¿Y hacemos el juego? ¿Quién se le acabe antes gana? No. No, no, no. Por tus quince, bonitas. Por los quince de... Por los quince de Berta y os deseamos un año nuevo. Félix Navidad. ¿Quién se le acabe antes? Eh, eh, eh. Se come la mayoría del Pop-Tart. Oh. Oh. Shh, eh, sh. Una. No quiero que me la ligues. A dos, tres. Yo, coño, ¿qué te tengo? ¡Rachel! Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, saboreémoslo. Pues está muy bueno. Vale, saboreado. Ahora vamos a proceder a poner el Pop-Tart. Que es como una... Torradilla de Pop-Tart. ¿Torradilla? Costada. De nube y chocolate, ¿vale? Y la vamos a poner en la mostadora porque está mucho más bueno. Uy. ¿Tiene pinta de saber? Uy. A ver. Mete. No, 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 no. Si no, no lo podremos sacar. Ah. Ay, la oreja no. Ya está. ¡No! Que me trasquillas. Pues yo me caño con mi poncho. Mira el muñequito ese del culo. Mira, mira. ¿Cómo se mueve? Mira, qué mono. Bueno. Bueno, yo creo que esto ya está, ¿no? Uy, que me quemo la cara. Se nos quema. Se nos va a quemar y la vamos a... ¡Ay! Muy bien. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, mientras esto se enfria, vamos a seguir probando cosas. Y ahora, ahora, ya llegó el momento en mi vida de probar los Twinkies. Y tenemos una de crema lleno de chocolate, así que por favor, no esperemos más en este momento que sea donde esté, que está el viejo ching de mi madre. Mételo un gusto. Sí, que si no al final a mí no me llega nada. ¡Oh! Ya tengo. Pero muerdos, ¿eh, macho? Perdón. La gente no sabe comer. ¡Mmm! 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 Esto está mejor. ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno! ¡Pues está que te cagas! Un parruca. Un éxito, eh, los Twinkies. Vamos a probar el Top Tart. ¡Ooooh! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡No importa! ¡Mmm! 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 Es lo mejor. ¡Oh! ¡Es una más, eh! ¡Muy bien! ¡Me encanta! Es el mejor de todos del momento, eh. ¡Ohhh! Esto es como un peta zeta de Cotton Candy que tienen muy buena piel. Ya se oye,idas. Ya se asciende. ¡Muy bien! ¡No, me está petando! ¡Pues casi! ¿Pues una, dos, tres! ¡Ah! ¡Todo! Voy a acercarla a la cámara para que lo vea No, no pongas eso, que asco Y esto es el de mi perro Que guay Yo quiero probar este Aquí tenemos tres sabores como de bolitas de galletas Que uno es de... Cookie Que no lo veo, ¿dónde lo pones? Otro es de Red Velvet Que es como un pastelito así, rojo, muy mono El otro es de Peanut Butter o crema de Chaton Bacahuete Y bueno, pues vamos No creo que tengamos que hacer lo de adivinar Porque creo que es muy fácil Así que simplemente vamos a probar Aquí tenemos el de Cookie, aquí el de Peanut Butter Y aquí el de Red Velvet Vamos a probar todas el de Cookie Vamos a probar ello Ay, pobre Es como blandito Dios mío Ah, me ha gustado mucho Crema de Cacahuete Esta me va a encantar No le he creado el sabor a la mente Joder Al final Y por último el de Red Velvet Sabe... Sabe como... No sé No sé, pero está muy bueno Bueno, y para terminar Chicos, nunca habláis con la boca llena de maledita Eres una cerda Para terminar Os queríamos decir que Tenéis la gran noticia De tener un sorteo ¿Vale? Tenéis un sorteo para ganar una cajita Con algunas de las cosas que he probado yo Es muy similar Y vienen alimentos suci y chuches muy guays Y seguro que os encantan Como pueden ser Cereales, cosas con leche Los Twinkies Los que manemite todos los sabores Brines de muchos sabores Ponchas, en serio Cosas muy guays Y os podéis llevar gratis Participando en el sorteo Tenéis que ser de España ¿Vale? De todas las islas De todos los lados Pero lo siento Que solo podéis ser de España Tranquilos Que voy a hacer sorteos Próximamente Internacionales Así que no os preocupéis Y lo único que tenéis que hacer Es ir al link De mi vídeo en Facebook Que estará aquí abajo Pondrá mi vídeo en Facebook Entráis Y comentáis en el vídeo de Facebook Participo Porque bla 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 Y al final Pues escogeremos un ganador Que se va a llevar este pack Muy 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 guay De esta tienda Que en serio Es muy O sea Está todo muy bueno Y es genial Si aún no os quedáis Con las ganas De comprar cualquier cosa Tenéis el link De la tienda Aquí abajo Y la dirección Uy adiós Y la dirección Por si sois de Barcelona Y os apetece visitar La tienda Que está muy guay Y son super majos Así pues eso Tenéis la web abajo Y también Y también tenéis que Seguirlos En las redes sociales De ellos Que también estarán abajo Que es su Instagram Y su Facebook Vale Y además Tenéis que Estar suscritos a mi canal Y darle a like A este vídeo Y comentar Que habéis participado Y bueno Pues nada Tenéis todas las redes sociales De las cuatro Vale Recordad que Carla, Raquel y Berta Por si las queréis seguir Y también tenéis las mías abajo Como siempre Esperamos que os haya gustado Mucho mucho el vídeo Este es un último vídeo del año Así que ¡Feliz año nuevo! Ya le va una gollea Os mandamos muchísimos besos Y nos vemos el año que viene Con muchos más vídeos ¡Chao! Yo me he cargado el pantalón Su rodilla me ha dado mucho dentro ¡No!